8.54, el Panamericano ha obtenido imágenes exclusivas sobre el caso del descuartizador de las maletas instantáneas de la reconstrucción en el departamento de Bereña, donde Ricardo Vázquez cercenó el cuerpo de Kiki Ernestal. Además, una nueva hipótesis de este macabro hecho. Aquí las imágenes. El 8 de agosto último, Ricardo Vázquez Mori volvió al cuarto del infierno, a la escena del descuartizamiento, a su departamento en Bereña. Allí, frente a los agentes de homicidios, peritos de la dirincri y representantes del Ministerio Público, previvió el caso más macabro de los últimos tiempos, el desmembramiento de Enrique Armés. Estas fotografías a las que accedió el Panamericano, retratan los momentos de aquella vuelta a la muerte. En la sala del departamento de Vázquez Mori y sobre el piso, un efectivo policial simula ser la víctima, mientras que Ricardo Vázquez, cierre en mano, cuenta paso a paso, su frío accionar en una reconstrucción que duró 5 horas. Cierre en mano, Vázquez Mori contó cómo empezó el desmembramiento de su amigo. Dijo que comenzó por las rodillas, luego el muslo izquierdo. En una de las instantáneas, se aprecia el descuartizador de la maleta, secándose las lágrimas. En la serie fotográfica, se revela también que Vázquez utilizó un cuchillo, lado por lado, extremidad por extremidad. El descuartizador cercenó el cuerpo de Arméstar en 29 partes. Increíble la frialdad. En el departamento de Vázquez Mori, se fotografió también la cocina, la refrigeradora, donde el descuartizador guardó la cabeza de su víctima. El lavatorio y los utensilios que usó para limpiar la casa tras el macabro hecho. Entonces, se aplicó la prueba de Luminol. Se buscaban rastros de sangre. Vázquez habló. ¿Has entrado a la habitación para que? Claro. ¿Y has trapeado algo también ahí? ¿A barrio? ¿A barrio? A barrio. ¿Todos? ¿A barrio? ¿A dónde se dijeron? ¿Dónde 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 ha hecho la ropa con sangre de ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Testimonio de un salvaje acto ¿En qué momento el ser humano se transforma en un monstruo? En la escena del descuartizamiento se halló además cuadros con escenas diabólicas Y videos de ritos satánicos Material que está siendo visionado por la policía La hipótesis del rito satánico es otra variable de investigación El descuartizador de la maleta está recluido en el penal de Piedras Gordas Mientras tanto, su relato se convierte en uno de los testimonios más espeluznantes de las crónicas rojas de nuestro país